Volvemos al Teatro Broadway para conocer a otro de los protagonistas de las brujas de Salem, Juan Gil Navarro. Bueno, estamos con Juan Gil Navarro. La verdad que es un placer poder venir a ver las primeras escenas de las brujas de Salem. Bueno, muchas gracias. Estamos acá viendo un poquitito, muy fuerte la obra. Sí, la verdad es que es un texto muy, muy, muy importante. Y es un privilegio enorme poder estar acá, en la Casa de Corrientes, provocando a la gente para que se ponga a reflexionar acerca de lo que significa la libertad, lo que significa el miedo a perder la libertad, lo que significa el precio por sostener la dignidad. Recién hablábamos con Lali antes de ver las escenas y la verdad es que realmente son muy fuertes. O sea, el cambio que ustedes ya habían trabajado hace ocho años en Floricienta, estar hoy de nuevo juntos y en un papel totalmente distinto. ¿Cómo te cae a vos esto? Para mí es un orgullo verla crecer. Ella se presentó a las audiciones y está pisando este escenario porque se lo ganó. Fue toda una, no una revelación porque yo la conozco de pequeña y es un tornado, pero fue una enorme y grata alegría, sí. Poder ver cuánto había crecido, se presentó, hizo una visión con una vela que fue increíble. Este, y de repente falla porque estamos hablando de brujas. Estamos hablando de brujas y acá hay brujas. ¿Qué pasa con toda esta historia de las brujas? Hubo dos casos en el mundo en donde los niños acusaban a los adultos de brujería. Uno fue en Salem, en Estados Unidos, y otro fue en Oslo, con diez años de diferencia. Fueron los dos casos que se conocen. Y fue tremendo, fue, 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 destrozó cientos de vidas. Sí, y leí en una nota tuya que hacías esta relación, ¿no? De lo que pasaba con, con aquella época hace tantos años y lo que, lo que plasmó también Arthur Miller en esta obra y lo que pasa hoy en día con la política. ¿Cómo sentís esa relación o en qué podemos vivir hoy la historia de esta obra? O sea, mi visión como un bicho no político es que siempre estamos condenados en nuestra sociedad en esta cosa que está partida en dos, ¿no? Independientemente de la política de River, Boca, de, no sé, a favor o en contra, televisión o teatro. Sí, totalmente. Y tener que elegir entre esas dos cosas no es justo y no es adulto. Me parece que pensar que la otra parte es un monstruo que lo que desea es la muerte es no poder llevar un país adelante. Uno tiene, sobre todo si uno es funcionario o ha querido estar ahí para ayudar a la gente, la obligación de decirle a la otra parte que uno debe sentarse y debe tratar de generar un consenso. No, no, no se puede tomar a la gente de REN, pero insisto, no por este gobierno. Por cualquiera, no es así, la democracia no puede ser eso. Hablaste de algo que hoy en día estás viviendo, ¿no? Lo que es hacer teatro y lo que es hacer televisión con graduados, que también es un éxito impresionante. ¿Cómo es ese mix en tu vida de poder hacer las dos cosas, personajes tan distintos? ¿Cómo llevas tu propia vida con...? Tenés tres vidas, o sea, ¿cómo haces? Sí, todavía no lo sé, ahora que me lo planteás. Tres personajes, porque bueno, uno tiene su personalidad y en hablar... Lo de La Venia fue muy chiquitito, porque fue casi un cameo y lo de graduados sucedió como una invitación para los primeros 15 capítulos y después el personaje arrancó también como parte de todo ese ensamble. Entonces me dijeron, ¿podrías volver a entrar? Y bueno, ahora que entraste te quedarías y dije, sí, pero necesito un bache para poder ensayar y estrenar. Claro. Y entonces ahora me vuelvo a montar sobre eso y los acompaño orgulloso y agradecido hasta el final. La obra dura, por hablar de tiempos, dos horas nos contaba Lali, más o menos dos horas 20 y pareciera que todo el tiempo uno está sumergido en algún personaje. Sí. ¿Vos crees que en tu vida pasa algo de lo que tiene Proctor? Si uno no pone de uno la honestidad y todas las cosas oscuras y sucias que también tiene, como cualquier ser humano, en función de lo que tiene que decir, la cosa se pone solemne y rígida. Si uno pone todo lo bueno y lo malo que uno lleva dentro y trabaja sobre la honestidad y sobre las contradicciones que naturalmente todos tenemos. Que todos tenemos, ¿no? Solo que es difícil mostrarlas y exponerlas. Porque no están bien, porque no quedan bien, porque hay un rol social que cumplir. Sí. Pero por suerte está el teatro. Pero bueno, eso es parte de la comunión. La verdad, recomendamos a todo el mundo que realmente tiene que ver esta obra. Sí, es una experiencia muy rara, muy excepcional. Así que lo que prometemos es estar a la altura. Bueno, gracias a todos los éxitos para esta nueva etapa. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias.